¡Bienvenido! ¡Bienvenido! y el disparo de Ulises Sánchez y ahora en este caso jugando donde debería jugar siempre a Ulises Sánchez es el que provoca la jugada para que la primera es el centro a ver en este momento todavía el asistente no mostró el tiempo de descuento ... ... ... que siente ... ... ... ¡Suscríbete al canal!